¡Fash! ¡Fash! ¿Usted qué piensa? ¿Qué es? ¿Usted quién es para venirme a mí a faltar el respeto? ¿Usted piensa que qué? Que tiene lo que se necesita para lo que se le viene encima. Déjeme decirle una cosa. Primero que todo, a mí nadie me falta el respeto. Y segundo, ¿quiere que le diga algo más? Aquí, nadie se resiste a la cura. Ay, Miranda, la cura, la cura, la cura, la cura, aquí, la cura, allá. Más, usted ya parece anunciado domingo a las 7 de la mañana. Créame que ese jueguito que se está tratando de jugar, de desestabilizarme a mí, a Fash, no le va a servir, maje. Y primordialmente, sepa que usted me debe una. Y yo voy a encontrar el momento adecuado para curármela. Fash, véase, maje. ¡Este es patético! ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿No se ha visto en un espejo? ¿No se ha dado cuenta que el tiempo pasa y usted sigue siendo el mismo de siempre? El mismo mediocre que pretende ser luchador. ¿Que porque hace dos, tres volteretitas y cae al piso rompiendo caída? ¿Jack piensa que usted es luchador? Déjeme decirle una cosa, Fash. Usted no es luchador. Usted cree en su cabecita que usted es luchador. Vea, Miranda. Me parece increíble de su parte, con el semejante maricón que usted es, que venga a decirme esto. Para después ir a escudarse en su mascotita, a la cual yo no le tengo miedo. Y sepa lo más que, como muchos otros que intentaron pisotearme, humillarme, se va a tener que comer sus propias palabras. O como dice usted, le va a dar una cucharada de su propia cura.